La música nos lleva a momentos, emociones, recuerdos, y es por eso que queremos que nos acompañes en este viaje musical de atardeceres. La simpleza es la diferencia. Y bueno, como les estaba comentando al principio del programa, hoy vamos a hablar de Laura Ana Merelo, más conocida. ¿Laura Ana? Laura Ana. Bien. Por su nombre artístico, Tita Merelo, que nació en un conventillo en San Telmo el 11 de octubre del año 1904. La prematura muerte de su papá, cuando Tita no superaba los cuatro meses de vida, marcaría su infancia y su vida para siempre. Alguna vez dijo, no recuerdo si tuve una infancia precoz. Lo que sé es que fue muy breve. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico. Al no poder mantenerla, su madre la envía a un asilo para niños. Más tarde debió trabajar en el campo, donde realizó todo tipo de tareas rurales. Nunca recibió educación formal. La soledad, la pobreza y el abandono emocional marcaron su personalidad. Fue una mujer sin ambiciones materiales y alguna vez dijo que no empecé una carrera por vocación, sino por hambre. Todo lo que aprendió fue en la calle, no en la escuela ni en un conservatorio. La necesidad y la curiosidad la llevaron, en 1920, a ir por una profesión no demasiado prometedora. Empujada por la necesidad, se ofreció en el Teatro Bataclán, que se especializaba en revistas picarescas. Una inesperada promoción se produjo después de interpretar su primer tango, que se llamó Tango Amargo, en el año 1923. Del Teatro Bataclán pasó a las más prestigiosas y mejores retribuidas revistas del Maipo. Merelo pasó a ser reconocida como la vedette rea, que animaba cuadros tangueros en espectáculos de revistas. Aunque no era una cancionista de calidad, su voz potente imponía silencio y conmovía con su gran expresividad interpretativa y temperamental. En esa época se cruzó con el redactor Eduardo Borras, quien sería su gran guía en la vida, y le presentó a un amigo, Simón Irigoyen Iriondo, quien fue la persona que le enseñó a leer y escribir a los 20 años. En 1930 interviene por primera vez en una obra dramática, reemplazando a Linda Bozán en el papel protagónico de El Rancho del Hermano, de Martín Espaiva, y también actuó en un clásico, como es El Conventillo de la Paloma. Todo esto en el teatro, ¿no? Sí. Y Tita Merelo irrumpió en el incipiente cine sonoro argentino con la película Tango, que fue esta primera película sonora que se hizo en Argentina. El film fue dirigido por Luis Moglia Barth. Se estrenó el 27 de abril del año 1933 en la Sala Real Cine de Buenos Aires. En 1945, el marco peronista fue ideal para promover el ascenso de una figura proveniente de las clases bajas, que no se molestaba en ocultarlo y que era capaz de enarbolarlo por dentro y por fuera de sus personajes. Por mérito propio, Merelo fue una gran estrella durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Con la caída del peronismo, fue proscripta y trabajó entonces recorriendo el interior del país, en parques de diversiones y en circos. Luego en México, siguiendo a su pareja Luis Andrini para retornar a Buenos Aires o Argentina en 1958. Hubieron dos éxitos para Tita y también desafíos en papeles, en dos películas fundamentales para mí de su carrera y de la historia del cine, que fueron una, Filomena Marturano y otra, Los Isleros. Les recomiendo que vean esas dos películas que están en YouTube y en alguna plataforma seguramente que también las van a encontrar. Especialmente la película Los Isleros, que Tita hace un papel increíble. Retomó su labor sorprendido al público con su participación en televisión y en espacios semanales de radio, donde trabajó hasta después de los años noventas, convirtiéndose en una especie de comentarista de la realidad, donde ella popularizó esta frase, muchacha, sed del papá Nicolau. Esto decía Tita como parte de una campaña para prevenir el cáncer de cuello de útero. Bueno, creo que todas las generaciones tenemos grabada a fuego en nuestra memoria esa frase. Los varones escuchamos por primera vez el papá Nicolau. Digo, entendíamos, empezamos a ver de qué se trataba el papá Nicolau en esa época. Y justamente, bueno, Tita hablaba de un tema que era, no sé si tabú, pero no se hablaba en los medios. Si bien ella nunca se definió feminista, cuando en una entrevista le preguntaron qué opinaba del machismo, dijo, al machismo no lo conozco para nada, porque a quien llegaba a mi vida y se ponía en machito, yo le decía rajá, rajá. Conquistó al público con su condición arrabalera, desenvolviéndose de una manera fuerte, su costumbre de decir lo que pensaba y sentía. Elegía su repertorio, su modo de expresarlo y así creaba un estilo entre el recitado y el canto. Quiero rescatar algunas de las cosas importantes que decía Tita, como por ejemplo esto de su canción, la canción que vamos a escuchar hoy. Y para cerrar este viaje musical, vamos a escuchar esta milonga que tiene letra de Ivo Pelay y música de Francisco Canaro, que representa a una mujer aguerrida, de carácter fuerte y a la que no le interesan en absoluto las convenciones de modos sociales y físicos. En 1954, Tita canta en una escena de la película dirigida por Lucas de Maré, Mercado de Abasto, se dice de mí. Este himno indiscutido del tango, pero además fue la forma que Tita encontró para hacerle frente a las críticas y reivindicar su derecho a no ser una belleza hegemónica. Tita nos dejó el 24 de diciembre del año 2002. Vivía hace unos años en la fundación de su amigo René Favaloro para volverse eterna. Vamos a escuchar Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo más lejos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco le guisamos. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas. Toma, si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro, resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a piel. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores. Además, otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas más. Y el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. En tránsito. En tránsito.